Ugo, ¿qué tan grave es lo que traes en la rodilla? Es una molestia que tengo a la hora de apoyar, de despejar. Yo creo que en un tratamiento durante la semana veremos cómo llego al siguiente partido. Sí, sí, es más tranquilo de trabajar así, ¿no? Durante la semana nos está aportando ahí un poco de ejercicio desde el ataque, tuvimos varias llegadas antes de la expulsión y no se contentaron, eso nos pudo haber dado un poco más de tranquilidad, pero bueno, te digo, al final ya se están en el presupuesto. ¿Qué? 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 ¿Qué?